Importante derrama económica está dejando el evento deportivo de talla internacional el gran fondo de Nueva York, generando que hoteles, restaurantes, tiendas de conveniencia y taxistas se activen en temporada baja para la isla, señaló el representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo en Cozumel, Pablo Aguilar. Los deportistas vienen con acompañantes, se hospedan cuatro noches en los hoteles. También competidores, los acompañantes que normalmente vienen a nuestro destino tienen la posibilidad de disfrutar obviamente todas las bellezas con las que contamos y deben compaginar este evento conjuntamente con el poder recorrer la isla y obviamente considerarla para que tienen futuras vacaciones además del tiempo que se esperan en este caso por el transcurso. Bueno, pues a la vez que tenemos en promedio son cuatro noches las que se esperan en el destino, obviamente son cuatro noches en las cuales pues ellos recorren la isla, consumen en los restaurantes, utilizan los servicios de transportación, hacen algún tipo de visita en alguno de los lugares del destino. Y eso nos llena de felicidad el ver una isla activa, una isla obviamente que ya tiene una dinámica muchísimo, muy diferente a la del año pasado, en las cuales pues pueden llegar igual a acá a la isla personal y disfrutarla. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes y Van Maldonado.